¡Mmm! ¡Mi cafecito, mi cafecito! Se me antoja de pronto hablar con ustedes de algún tema y me estaba preparando el de la mañana. ¡Ah! Y lo tomo negro, negro. A mí me gusta así, sin azúcar, sin crema, sin leche. Negro, negro, delicioso. Otro traguito para agarrar así como en jundia. ¡Ajá! Acuérdense, si les gustan mis videos, escriban hashtag empoderándome con Anastasia. ¡Mis amores! ¡Hoy les tocó en mi cocina! Y ya saben que yo luego veo los videos, veo esta tecnología, letreros bien bonitos por todas partes, hasta luces poquitos y digo, ¡Ay, cómo le hacen! ¡Ja, ja, ja! Transmitiendo desde la cocina de Anastasia. Probablemente llevamos un tiempo sintiendo, si vemos hacia atrás, cambios en la relación. Pueden ser cambios de esa persona o cambios de nosotros. Cuando estoy en mis sesiones de Skype y me hablan de la lacrana o la lacrana, les digo, tienes mucho que agradecerle, porque gracias a él o a ella me llamaste y ahora va a comenzar el mejor viaje de tu vida. Conocerte a ti, amarte y me contestan, ¡No, si yo me quiero muchísimo, voy al gimnasio! Sí, es importante y yo lo promuevo mucho, caminar, bailar, hacer ejercicio, pero también ir hacia adentro. Y descubrí por qué razón, a fuerzas, queremos ser de alguien. Porque cuando conocemos a otra persona, inmediatamente es, te entrego mi vida. Si tú me quieres, si tú me ves, yo soy feliz. Si tú me llamas, hoy mi día está completo. Ocúpate de ti, mi vida. Deja de esperar de los demás lo que tú tienes que hurgar adentro. Probablemente hay cicatrices, hay dolor, hay abandono, hay ciertas circunstancias en tu vida que te han llegado a sentirte como estás hoy. No siempre es solamente la relación, sino una carga que traemos del pasado. Reconectarnos con uno mismo es complicado, porque quisiéramos que el alivio viniera de afuera. Por eso es que muchas personas tienen adicciones, porque están buscando ese alivio inmediato, ese high. Y probablemente si yo te pregunto, ¿qué te haría muy feliz? Me vas a contestar que él o ella me llamara. Si oyen ruiditos, es mi perrita que la acaban de operar, pobrecita. Entonces anda aquí, aquí en su camita haciendo ruiditos. Y por eso estoy aquí para cuidarla un poco. Así que perdón por los ruiditos. Cuando crees que todo viene de afuera, te da pavor ir adentro. Es que hay dolor. Cuando tú cambias adentro, el alacrán regresa. Así de fácil. Lo más probable es que en algún momento fuiste como hasta empalagosa o empalagoso en su vida. Si yo en este momento tengo ganas de un chocolate y me como uno o dos, voy a quedar con esas ganitas y con ese sabor agradable. Pero si yo me siento en mi cama y me como toda la bolsa, hasta puede que al día siguiente sienta asco cuando pienso en los chocolates. Tú te convertiste en una bolsa muy grande de chocolates para él. Le diste tu vida y le dijiste, sin palabras quizás, hazme caso, mírame, ámame, prefiéreme, llámame, búscame. En mi canal yo he tratado muchísimo en todos los videos de llevarlos hacia ustedes. Porque hay un momento en la vida que nos hace clic la situación. Quizás porque las humillaciones ya son demasiadas o quizás porque tienes que aceptar que no eres feliz. En mis conferencias de autoestima yo hablo de los pilares de la autoestima. Concientizar, aceptar y cambiar. La mayoría de la gente cuando se trata del cambio no queremos. Queremos que él cambie, que ella cambie, que ellos nos amen, que ellos nos busquen. Sacarnos la lotería, bajar automáticamente de un día para otro 10 kilos, tener el cuerpo de Beyoncé. Todo esto me va a hacer feliz que viene de afuera. Pero no vamos adentro porque tenemos pavor de responsabilizarnos, que ese es otro de los pilares de la autoestima. Soltar el pasado que viene la culpa, el dolor. Si nos asomamos al pasado porque tenemos que conocer nuestra historia. Pero ahí no está la solución. En el futuro menos. Porque es incierto y ahí solamente hay incertidumbre y ansiedad. La ansiedad que a ustedes les causa pensar si la alacrana o el alacrán, mi vida, te van a llamar. Y estás en el futuro, en la ansiedad. Y en ese momento en que estás entre el pasado y el futuro, nos olvidamos de responsabilizarnos, de crecer, porque duele. Y dejamos a nuestra niña o a nuestro niño interior, a esa parte infantil, seguir protagonizando en nuestras vidas y no ser adultos. Y no decir suficiente, no más. Tengo que tomar el control de mi vida y de mis emociones. Me duele muchísimo, pero no me mata. Y ahora una pregunta es, ¿no te duele la manera en que él o ella o ellos o esa situación que tienes en este momento afecta en tu vida? ¿Te duele? Entonces, estás huyendo del dolor con más dolor. Estás huyendo del dolor con más dolor. Él o ella están empalagados ahora contigo con tu vida. Salte de ahí. Ya no estés encima. No necesitas recordarle que existes. Cuando tienes que llamar diario a un amigo para decirle, oye, yo soy tu amigo, acuérdate. Ese amigo no es tu amigo. Existe WhatsApp, chat, Facebook, Instagram. Bueno, y un sinfín de maneras de contactarte. Si no lo está haciendo, no quiere. Si no quiere, es porque tú ya te convertiste en esa tremenda bomba de chocolate que lo empalagó. Déjale que se le baje esa pesadez y a poco no, al pasar de los días, volvemos a sentir esa ansiedad por el chocolate. Así funcionamos. Así es el cuerpo. Así es la mente del ser humano. Regresa a ser esa mujer inalcanzable, misteriosa que siempre ha sido. Juega entre que sabes que te quiero, pero ¿qué crees? Yo tampoco me acuerdo de ti esta tarde porque estoy muy feliz. Sabes que te voy a contestar dos, tres horas tarde, muy contenta, ni siquiera te voy a reclamar y voy a apagar mi celular después porque ¿qué crees? Me dormí temprano, pero él o ella no saben si te fuiste a cenar, a pasear. Y lo peor es que cuando estás segura o seguro de ti mismo y de verdad estás haciendo cosas, hay como que te los comienzas a sacar del organismo y empiezan a invadirte los mensajitos, las llamadas, porque esa energía se siente, somos energía. El mundo entero es energía. Por eso mis meditaciones telepáticas funcionan, porque es como hacerle así al hombro. Pero si hacemos las meditaciones y estamos con el celular, es como que nos estamos contradiciendo. Creo en la energía, creo en el universo, pero a la vez no, no tengo fe. Tengo que estar viendo si me escribió estoqueándolo. Conviértete en ti porque ahora te has convertido en él o en ella, en su sombra, que es peor. El éxito, mi amor, es muy seductor. Una persona que se siente contenta y realizada con su vida, una persona que es feliz, es una persona que puede ofrecer incluso más en una relación. Tú no quieres ser una carga para nadie. Y lo que estás haciendo es esperando a que él o ella se decidan a quererte, porque te da flojera quererte a ti misma o a ti mismo y hacer todo ese trabajo personal que tenemos que hacer. ¡Ay, qué flojera! Porque es más fácil esperar a que él me quiera porque si él me quiere, yo me quiero. ¿No te parece un poco raro? Además, si te funciona, vamos a poner el caso, y todo tu amor es en que él te vea, que ella te ame, que ella quiera salir contigo, que él quiera vivir contigo. Esa persona te va a llevar al palacio encantado, te va a meter ahí, le vas a parecer aburrida o aburrido y se va a buscar a otra o a otro más interesante. Y yo no sé mucho de este juego, pero sé que cuando te tocan malas cartas tienes que blofear. ¡Ay, caray! Ya perdí. Mejor me retiro, perdí todo mi dinero porque me tocaron las peores cartas. Yo ya no vuelvo a jugar. No, ¿verdad? Tienes que blofear. Tienes que actuar como que tu tirada es la mejor, con seguridad, con una sonrisa. Es lo mismo. Tú no llegas con tu novio o con tu novia. ¡Ay, por favor! Es que si tú no me quieres, yo me voy a morir. Es que, por favor, hazme caso. No soy nada ni nadie sin ti. No, eso no lo hacemos. Ahora, no quiero decir, mi vida, que no es bonito decirle a alguien, te quiero, te amo, pero eso hay que ganárselo en una relación de dar y dar. Muchos me dirán, ¡ay, es que me chocan las estrategias! Está bien, a mí tampoco me gustan. Sin embargo, hay veces que las cosas no se dan tan fáciles que tenemos que meterle cabeza. Si existen aquellos que el amor se les dio increíble, se conocieron, se enamoraron, tuvieron mil hijos, son felices, increíble. Bien por ustedes. Hay otras personas que tenemos que aprender de las emociones, que tenemos que aprender a poner límites porque venimos de otra programación. La vida es una experiencia personal y yo estoy aquí para tomarlos de la mano. No, déjenme ir con ustedes, déjenme ayudarles a conocerse. No tengan miedo, van a haber rincones dolorosos que no queremos tocar. Yo lo sé, pero solamente si vamos ahí a la oscuridad podemos iluminarla. Y para eso estoy yo aquí con ustedes. Una vez que comenzamos a actuar, aunque nos cueste trabajo desde la seguridad a blofear, comenzamos a creernos la A y el universo nos trae más de eso. Si vivimos en un mundo de carencia, yo tengo mala suerte en el amor. Es que mi mamá cuando tenía tres años me encerró en el clóset. Es que mi tío abuelo, es que mis amigas me hicieron bullying. Sí, todo es verdad y todo es válido. Y entiendo profundamente mi vida, tu dolor, lo toco, lo abrazo, pero no te puedes quedar ahí. Quizás te pegaron, abusaron de ti emocionalmente, físicamente, muchas cosas que yo sé que no deben de suceder. Pero nadie puede tocar tu alma a menos que tú la abras. Y estoy yo aquí para decirte, tú no eres eso, tú no eres tu pasado, tú no eres tus abandonos, tú no eres tus abusos. Tú eres esa hermosa persona que está en este momento a través de tu celular, de tu pantalla, que yo sé que Dios o algo muy grande te trajo a mí para que escucharas estas palabras y decidieras hoy, en este momento conmigo, cambiar tu vida. Es una decisión. Fácil no lo es, pero seguir en el dolor que tienes hoy en día, menos. Comienza plofiando. No lo sientes, pero lo vas a comenzar a sentir en un momento dado. Que se oiga tu silencio. Que se dé cuenta que no tenerte en su vida es una gran pérdida. Lamentablemente hay personas que cuando te sienten ahí, confunden tu cariño, tu estar, tus lindas palabras, tu emoción con qué aburrido. Espero que esa no sea la persona que tú has elegido para vivir, si no es el resto de tu vida, algún momento de tu vida. Porque quien no comprende que solamente el amor es fecundo, poco sabe de la vida. ¿Cuándo fue que esa persona comenzó a alejarse de ti? Busca en qué momento tú dejaste de existir en esa relación. En qué momento tú dejaste de validar tus sueños, tus deseos, tu necesidad de reciprocidad dentro de la relación. En qué momento te hiciste menos. Y no es tu culpa. Con lo que más me topo yo en Skype es que si yo hubiera quizás porque le dije, quizás porque me enojé. No, no es así. El infiel es infiel. El que miente, miente. El que roba, roba. Puede cambiar, pero no va a cambiar mientras se salva con la suya. Y tu no poner límites lo hace salirse con la suya. Vamos a comenzar poco a poco. Primero, concientizando que las cosas no están bien. Pero aceptando que es tu responsabilidad. Vamos a comenzar paso a paso. Concientizando el problema. Aceptando que es tu responsabilidad. Que tienes que ir hacia adentro. Que no es fácil. Que te va a doler. Que te encantaría que todo fuera diferente. Que si él te llama, tú sientes que tu vida cambió. Pero acepta que no. Que no es así. Que te tienes que responsabilizar. Que tienes que crecer. Y que tienes que dejar a tu niño o a tu niña interior. A esa parte infantil tuya. Crecer. Y decirle. Gracias. Gracias. Pero ahora no. Ahora yo. Yo. El adulto. Va a protagonizar en mi vida. Y voy a comenzar a tomar decisiones importantes. La primera es. Si te quiero. Si te amo. Pero no se trata de ti. Se trata de mí. No le ruegues a nadie que no quiera estar en tu preciosa vida. Habrá quien se sienta afortunado por tenerte. Deja que se vaya. Deja que sienta tu hermosa ausencia. Deja que vea que es la vida sin tenerte a su lado. Porque ese hueco que tú llenabas con caricias. Con palabras. Con ese buen corazón. Con toda la linda historia de tu existencia. Y con el valioso ser humano que tú eres el día de hoy. No lo va a encontrar a la vuelta de la esquina. Créeme. Te mando un beso muy grande. Todos gracias por seguirme en TikTok. Lo acabo de abrir. Necesito de su apoyo. En Instagram. En seguirme en un grupo de apoyo en Facebook. En suscribirse a este canal y recomendarme. Y acuérdense que nuevo video martes y jueves. Y es que yo no lo entiendo. ¿Por qué no puede ser? Existe una barrera que inhibe hasta mi ser. Y es que yo me pregunto. Que pueda sus. Que pueda su. Que pueda su. Gracias por ver el video.